...integrante del movimiento Evita, Fernando El Chino Navarro. Fernando Ari Paluch, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, Fernando, le agradezco que nos atienda. Se enojó de Lía con usted, ¿eh? Sí, ¿por qué? Y porque usted hizo una declaración en la que hablaba sobre la conveniencia de un pedido de licencia de Vudú y de Lía decía que no hay que entregar un compañero ante la infamia. Bueno, yo no dije que tenía que pedir licencia de Vudú. Yo digo que es una decisión personal del vicepresidente, a quien yo le creo. Lo que yo contesté cuando me preguntaron qué haría yo si estuviese en ese lugar, dije que yo pediría licencia, pero es una opinión mía respecto al supuesto y potético caso que yo tuviera en ese lugar. En el caso del vicepresidente es una decisión personal de él, que si la toma o no la toma, yo respeto su decisión, porque también hay que reconocer que se trata de un tema esencialmente político. Creo que alguna vez lo hemos hablado con usted tiempo atrás, con una carga mediática muy fuerte. Esto ya lleva más de dos años. Cuando aún no había ningún tipo de indicio y la denuncia solamente era periodística, al vicepresidente ya se lo había acusado y sentenciado mediáticamente. Eso obviamente incide luego en el proceso judicial y a mí me parece que lo mejor que nos puede ocurrir es que la justicia investigue estas últimas consecuencias, que el juez elijo, además de investigar la responsabilidad del vicepresidente, también siga las sugerencias que le ha hecho el fiscal y la Cámara de investigar la ruta del dinero, respecto a dónde viene el dinero, en este caso Chicone, y que no actuemos más allá de que tenemos todo el derecho de opinar políticamente, interfiriendo en el accionar de la justicia para que el fallo cuando se escriba y se publique sea creíble, porque si no vamos a perder la oportunidad de una actuación de la justicia, donde recordemos que también tiempo atrás se decía que Argentina no tenía poder judicial, que no era independiente, que parecíamos una dictadura, y ahora más allá del juicio valor que nos pueda merecer a uno y a otro el accionar del juez elijo, lo concreto es que hay una investigación sobre una figura del alto poder político institucional y eso marca que somos un sistema democrático que funciona y para que este proceso termine razonablemente bien, más allá de cuál sea el componente de la sentencia, tenemos que actuar sin interferencia para que ese fallo sea creíble. ¿Y usted por qué pediría licencia entonces si fuera Vudú? Porque me parece que era más razonable, porque me parece que desde mi punto de vista, el mío, personal, no el de Vudú. Por eso usted, Dios no lo permita, pero si el día de mañana enfrentase una situación así, ¿por qué pediría licencia? Porque me abocaría la causa, porque trataría de descomprimir la situación política. ¿Y usted por qué cree que Vudú no pide licencia? Porque usted ha dicho textualmente que descomprimiría la situación política y liberaría a la Presidente. Pero quiero completar, ¿usted cree que la Presidente está de alguna manera esclavizada por esta situación, afectada? No, no, yo creo que la Presidenta, si algo ha demostrado desde 2007 a la fecha, que no la esclaviza nada. ¿Y de qué la liberaría entonces a la Presidenta? No, no, yo, en mi opinión, de una situación política que hoy es secundaria, porque hoy Argentina tiene problemas mucho más importantes. Claro que sí. Hoy nosotros estamos a pocas horas de la resolución de un conflicto con los fondos buitres, donde Argentina tiene una vez más la posibilidad, a la inversa de que ha hecho en otras oportunidades, de ratificar una política soberana, de no entregar sus recursos ni su futuro a creedores que actúan como buitres, como bien se los denomina, pero que además puede hipotecar la economía de Argentina a cada 20, 30 años, y la Presidente está actuando con mucha seriedad, pensando en el mediano y largo plazo y no en la coyuntura. Ese es el tema más importante. Está bien, pero bueno, está bien, pero usted ya dijo su visión y quedó claro. Pero cuando usted dice la liberaría a Cristina, ¿por qué cree entonces que Cristina no se libera de vudú? No, no, yo dije lo que yo alije a la Presidenta, es mucho más inteligente que yo, tiene mucho más elementos que yo, tiene más información que yo, además no es la que decide ella, la decisión de pedir o no una eventual licencia me corresponde al Vicepresidente, que es la persona que está procesada, no está procesada la Presidenta, la Presidenta no tiene nada que ver. Ajá. ¿Tuvo algún inconveniente por esta declaración? ¿Le han cuestionado a un compañero más allá de lo que yo mencionaba de Delía por sus dichos? No, no, no sabía lo de Luis Delía, pero me parece que el Frente para la Victoria, creo que también lo hemos hablado con usted alguna vez, es una fuerza democrática, nosotros tenemos diversidad, tenemos distintas posiciones, y lo expresamos, no es que actuamos como nenes de primer grado pidiendo permiso a algún supervisor o al celador, tenemos autonomía, tenemos libertad para opinar, lo hacemos en el marco de nuestros conceptos, nuestras convicciones, y cada uno tiene una verdad, ni lo que yo digo es la verdad, ni lo que dice Delía, son partes, son pequeñas verdades, pequeñas visiones con carga subjetiva, de una verdad que la construimos entre todos. ¿Y usted con Vudú hace mucho que no se ve? No, no, he hablado con él cuando lo... En realidad no pude hablar con él cuando lo indagaron, porque había cambiado de teléfono, hablé con sus más íntimos colaboradores, y luego hablé con él cuando fuimos juntos a Rosario, al acto del 20 de junio. ¿Y le puedo preguntar, dentro de lo que usted me quiera contar, qué fue lo que charlaron, qué fue lo que él le dijo? Yo le dije a Vudú y a sus colaboradores lo que dije en la radio, él sabe lo que yo pienso y... Yo si fuera a hacer lo que quieras, pero yo si fuera mi caso, yo hubiera pedido licencia, eso es por lo que usted le dijo. Exacto. ¿Y él qué le contestó? Que respetaba la opinión, porque sabía que era una opinión honesta, porque también simultáneamente en los medios siempre ha actuado manifestando que yo le creo, y que creo que esto es una campaña política que empezó hace mucho tiempo para buscar destruirlo por otras causas. Lo que no le perdonan a Vudú, es el grupo Clarín y algunos factores de poder, es su intervención en la recuperación de las AFJP para el Estado Nacional. O sea, esta es una vendetta por eso, y no es que la causa cada vez tiene más evidencias de una situación delictiva. La causa seguirá su curso, yo digo cuál es el origen de todo esto, la causa seguirá su curso, y yo le he dicho que lo que mejor podemos aportarle para que esto le sirva al sistema democrático, más allá de una declaración mía que hoy está en la noticia que he pasado mañana, nadie se va a acordar porque toma parte de la anécdota, lo importante es que esta causa pueda avanzar con seriedad. Por eso le digo que el juez investigue de las últimas consecuencias, el accionar de todos los involucrados, que también siga la ruta del dinero para que cuando haya una decisión judicial, esta sea creíble. Porque fíjense qué problema sería que dentro de un tiempo el juez el hijo tenga que fallar y no tenga elementos, como exige el derecho, contundentes para poder dictar la culpabilidad de quien hoy él cree que es semiculpable. Y entonces sería un fallo escandaloso, donde lo acusarían al hijo de haberse hecho quinerista, o de dictar un fallo de culpabilidad sin tener los elementos contundentes. Me parece que hay que dejarlo que el juez actúe con la mayor tranquilidad posible. Habrá declaraciones políticas, colaterales, secundarias, que luego nadie se acordará, pero lo que sí debe ser contundente, debe tener volumen, debe tener esencia, es la investigación. Yo le agradezco, como de costumbre, que siempre nos atiende con tanta amabilidad. Fernando, gracias, ¿eh? Gracias a usted. Fernando El Chino Navarro.